Bueno, vamos a poner este sistema en otro contexto. Entonces, vamos a imaginarnos que ahora nuestro instrumento es un instrumento secundario. Estamos, por ejemplo, en el estribillo de una canción y ahí el protagonismo lo va a tener la voz. Por ejemplo, dentro de una canción cuando hay otro instrumento soleando. Por ejemplo, un piano o un saxo, un instrumento de metal o de viento, lo que sea. Nosotros estamos acompañando. Entonces, este sistema también nos ayuda a conseguir arreglos para esas secciones concretas. Sobre todo para reforzar una sección concreta. Por ejemplo, un estribillo, una canción, por ejemplo, de pop, de rock, un estribillo clásico, una estructura de estribillo clásico. Por ejemplo, sería un, por ejemplo, 1-4, vamos a hacer 1-4, acabar con dominante, pues 1-4, cuatro compases. Vamos a hacer 1-4 y, por ejemplo, el cuarto va a ser un 5 y el tercero va a ser un 3 o un 2, un 2 igual. Por ejemplo, seguimos en la, ¿vale? Entonces, la mayor, la mayor, quiero decir, ¿eh? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, un estribillo que se base, por ejemplo, en 1-4, vamos a hacer un 2 y 1. Sí, pues vamos a hacer también 1-4, por ejemplo, igual un 3. Bueno, vamos a hacer mejor esos 1-4, 2-5, ¿vale? Acabamos en 5, ¿vale? Vale, entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo, por ejemplo, en un contexto... Por ejemplo, vamos a tocar quintas, vamos a tocar quintas, en un contexto rockero no lo voy a tocar con distorsión, ¿vale? Porque si no satura mucho la señal y eso, que estoy con un looper y eso, y no puedo mezclar. Entonces, bueno, me limpio, por ejemplo, un estribillo, por ejemplo, con quintas, ¿sí? Algo sencillo, ¿eh? Ahí está el 2 y el 5. Si, algo así, ¿sí? Algo sencillo, ¿vale? Entonces, yo sigo, estoy en tronera de la mayor, ¿vale? Entonces, yo voy a seguir usando el sistema cajero. Entonces, voy a estar, por ejemplo, voy a usar, ya os dije, a mí me gusta mucho esta posición, ¿sí? La de forma de do, ¿no? Entonces, voy a usar la de forma de do, por ejemplo, para hacer unos arreglos melódicos. Yo me imagino que esto es un estribillo. Y como antes, ir probando, yo siempre, cuando practico algo nuevo, yo siempre trato de practicar de menos a más, ¿no? Es decir, no todo a bloque, sino trato de saber lo que hay, por ejemplo, en el jazz es bastante común intentar aprender, por ejemplo, yo, para mí, y por lo que yo he aprendido de profesores, de diferentes profesores, siempre aprender de menos a más. Por ejemplo, me aprendo más o menos lo que hay en la primera o la segunda cuerda, las notas que hay, los arreglos que puedo hacer. Entonces, yo en este caso, voy a usar, ¿sí? Tengo aquí, tengo aquí una tónica, tengo aquí una tercera mayor y una quinta justa. ¿Sí? Ya veis que suena bastante, bastante melódico, ¿sí? Es un arreglo bastante chulo, ¿no? Para hacer, ¿no? Puedo, por ejemplo, también emplear, ahora subo, por ejemplo, otra cuerda. Y la séptima también, voy a usar también la séptima, ¿sí? Que la tengo aquí, ¿sí? En la segunda cuerda, en el traste nueve. Y la otra cuerda voy a voy a tocar por ejemplo voy a seguir la misma cadencia rítmica que la base que he tocado sé que el look que he hecho si sea por ejemplo corchas hacia abajo abierto en este caso voy a tocar abierto en vez del palmo te voy a tocar abierto también sobre la tercera cuerda no su otra cuerda vamos abajo otra cuerda cuarta cuerda para que tengo tercera aquí por ejemplo voy a usar por ejemplo ya notas de una nota de la escala voy a usar esto voy a usar la sexta que es una sexta sí vale voy a usar ya la tónica la segunda la tercera si no vais un poco ya usando notas de la escala ya empieza a sonar todo bastante más melódico verdad esto lo puedo hacer con cualquier posición otro arreglo también bastante chulo por ejemplo es usar notas del acorde del acorde principal del 1 por ejemplo como a mí me gusta usar por ejemplo cuerdas al aire entonces por ejemplo qué nota tengo al aire aquí vale tengo la que lo tengo en el quinto traste pero también usar la triada de por él estoy tocando triadas porque estoy haciendo una base es una base entre comillas de rock o de pop no donde pues bueno pues es más común tocar triadas entonces acordes con tensión también entonces por ejemplo voy a coger el 1 en la entonces voy a coger por ejemplo la quinta de la que es un mi la quinta justa la que es un mi lo tengo al aire no es por ejemplo voy a tocar al aire voy a usar por ejemplo la tercera cuerda las notas que tengo la tercera cuerda por ejemplo tendría la posición de 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 sol aquí tendría toda una tónica la tercera tercera mayor tendría aquí la quinta y aquí tendría la séptima no entonces voy a hacer voy a usar por ejemplo ahora al aire lo que os he dicho antes y voy a hacer como una especie de melodía jugando con cosa voy a hacer la melodía en la tercera cuerda y voy a usar como una especie de nota pedal que va a ser la primera cuerda al aire sí si veis no que se sacan cosas bastante 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 chulas no entonces yo os animo a que a que a que desde diferentes posiciones intentéis dibujaros algo que te es grabar una línea intentar dibujar algo y sacar y sacar vuestras propias ideas es muy importante ya ves que no es solamente tocar notas del arpegio y estamos haciendo sobre un solo una sola tonalidad un solo acorde una sola posición o sea imaginaros si yo en esta armonía que acabo de hacer que tenemos cuatro acordes pues imaginaos en la sonoridad de eso no la armonía que podemos conseguir si a cada acorde le le podemos usar podemos usar el sistema en cada en cada en cada acorde no en cada cada acorde que hemos tocado no entonces yo os animo a eso a que a que os hagáis una base toquéis por encima hagáis mucho mucho trabajo de oído sobre todo empezar teniendo paciencia el cajet es una cosa que tenéis que tener paciencia igual que estuvo en cualquier 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 instrumento en el periodo de aprendizaje tenéis que tener tenéis que tener paciencia entonces pues pues bueno yo creo que siempre os recomiendo es que empecéis de menos a más desde empezar desde la primera cuerda primera segunda primera segunda tercera primera segunda tercera cuarta etcétera vais sumando cada vez una cuerda más y luego pues hacer desplazamientos horizontales como como hemos hecho no ahora es que bastante son es bastante chulo no incluso con octavas lo que hemos tocado antes tercera quinta séptima con octavas yo os animo a que vayáis practicando eso de poco de menos a más primera cuerda segunda sumáis la tercera sumáis la cuarta va sumando poco a poco y vais haciendo un poquito el oído va sacando vuestras ideas las vais grabando y a ver qué tal vale así que nada espero que pues que estéis bien y que por lo menos entreteneros un poquito venga chavales